A pesar de lo aparatoso de un accidente automovilístico suscitado esta madrugada en la colonia insurgente Smixcoac, no hubo víctimas fatales. Fue alrededor de las 4.20 horas cuando se registró el percance entre un trailer y un minicopter en el cruce del eje 7 Sur Extremadura y la calle de Cádiz Norte. La policía presume que el conductor del trailer viajaba a exceso de velocidad, por lo que no alcanzó a frenar con anticipación, lo que ocasionó que golpeara el autocompacto donde el conductor resultó con algunos golpes. Elementos del heroico cuerpo de bomberos, así como paramédicos de una corporación voluntaria se aproximaron al sitio para brindar las atenciones necesarias. Por su parte, personal de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, llevó a cabo el abanderamiento para evitar otro percance.